Cuando no se daban los resultados, seguíamos trabajando de la misma manera y siempre dije que había una armonía muy linda de destacar o de digna de destacar dentro de la institución, dentro del plantel, desde todas las partes. Y bueno, cuando uno trabaja bien y cuando uno intenta ir en busca de ciertos objetivos con ciertos principios, esta profesión que a veces la pelota pega en el palo, entra o sale, lo normal es que te termine premiando. Y bueno, creo que a lo largo de este camino, de momento, en la fecha 21, hace mucho tiempo que venimos siendo un grandísimo equipo, por lo menos en la liga local, en este 2023. Pero vuelvo a repetir que nos quedan 6 partidos, en el cual también hay que darle el merecimiento que merece cada uno de los partidos. Entonces, no me gustaría que se termine mal en los próximos 18 puntos que quedan. Nosotros trabajamos siempre de la misma forma. Después, obviamente, a veces el esquema, el once se modifica, los cambios se modifican. Siempre digo que tenemos un gran plantel, que hay una competitividad muy sana y muy alta entre ellos y eso eleva el rendimiento de cada uno de los jugadores. Gracias. Gracias.